El 26 de septiembre de 1984 siempre será una fecha señalada en el calendario. Paquirri perdía la vida en la enfermería del Cosido tras una cornada en la plaza cordobesa de Pozo Blanco, dejando viuda a Isabel Pantoja, de 67 años. ¿Qué tiene ahora? La Isabel Pantoja, no la Isabel Pantoja de antes, ¿vale? Ya os he dicho la edad, cachis. Aunque era un torero de admirar en las plazas, el trágico suceso y su vida estrataurina le convirtieron en un mito que año tras año se recuerda cuando se cumplen cuatro décadas del aniversario de su trágica muerte. Televisión Española conmemorará su vida con un especial este miércoles, o sea, hoy, siendo la primera entrega de la séptima temporada de Lazos de Sangre, en la 1 a las 22.50 horas, para quien le interese. Titulado 40 años sin Paquirri, el programa que presenta Jordi González hará un repaso a su trayectoria Toreando. Desde que debutó en el municipio gaditano de Barbate, cuando apenas tenía 14 años, lo hizo con 16 en un 16 de agosto de 1962. El tercer hijo del conserje del matadero de Barbate, Antonio Rivera, se enfrentó a reses de la ganadería de Nuñez por la vieja. Ya por aquel entonces demostró que había nacido para hacer historia en las plazas de toros. Este especial tiene algo diferente. Entrelazos de Sangre cuenta con la mirada de la que fue su novia, la americana Denise Bobe. Ofrece un testimonio hasta ahora no escuchado. La cadena pública dio con ella después de muchas horas de investigación. Consiguió convencerla para participar en esta entrega en honor al torero que marcó un antes y un después en la historia de España. Joder, ¿se lo podrían haber dicho Isabel Pantoja? Claro, pero bueno, han decidido decírselo a la novia. Seguimos. A través de varios documentos gráficos desconocidos, ahonda en la vida más íntima de Paquirri gracias a este testimonio. Aparte de no romántico, era muy tacaño. Llega a decir en el avance que ha presentado Lazos de Sangre, la que compartió días en su casa de barbate. No será la única voz. Bárbara Rey, con 74 años que tiene ahora, la Bárbara Rey, ahí es nada. 74, perdón, ya he dicho los años. Me callo. Que mantuvo un breve romance con el diestro, también contará algunos detalles de Paquirri. Yo en mi fuero interno sabía perfectamente que él me veía como la Bárbara Rey de espampanante de pechuga al aire, revela la esvedet, conocedora del concepto que Paquirri tenía de ella. Las últimas palabras de Paquirri. Además, en el especial que produce Radio Televisión Española en colaboración con la productora Teseo, se recupera gracias al gran archivo de la cadena pública la última entrevista que concedió el marido de Isabel Pantoja antes de la tragedia cogida en Pozo Blanco a los 36 años, que era la edad que tenía Paquirri por entonces. Se emiten además las imágenes del álbum más familiar del padre de Kiko Rivera y que Kiko Rivera, sabéis quién es, la que vendió a la madre, diciendo que si la madre no la quería, que si la madre solamente quería dinero, que si esto, que si, bueno, así, Kiko Rivera, el hijo, y que comentaran los nuevos fichajes del espacio de la cadena pública. El nombre que más resuena es el de la veterana periodista del corazón Chelo García Cortés, que se suma al elenco de colaboradores de Lazos de Sangre. Además, están María Eugenia Yagüe, Nacho Montes, el torero Óscar Higárez, Rosa Villacastín, Isabel González, Juan Sanguino y Valeria Vega. Todos ellos analizan su figura en un nuevo plató, renovado especialmente para el estreno de la séptima temporada. Como invitada especial está Charo Vega, quien fue amiga de Isabel Pantoja y testigo de su matrimonio con Carmen Ordoñez. Carmen Ordoñez fue la mujer anterior a Isabel Pantoja. Que era muy guapa ella. Fíjate si Isabel Pantoja es guapa, que la Carmina Ordoñez era una maravilla de mujer. Una nueva perspectiva que demuestra que se pueden seguir hablando de estos personajes 40 años después, con otra mirada, como así destacó la directora del magazine de RTVE. Cuando parece que está todo contado de los personajes, el equipo es capaz de descubrir cosas que nos sorprenden, afirmó Maribel Sánchez Maroto, en la rueda de prensa de presentación de la séptima temporada de LAZOS DE SANGRE, LAZOS DE SANGRE. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. LAZOS DE SANGRE.